Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un placer para la Red Internacional de Cáteras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública. En este encuentro que hemos llamado Diálogos de la Pandemia, contar hoy con Marcelo Díaz Carcañolo, también miembro de la Red, es economista, es profesor de la Universidad Federal Fluminense, también integra la Sociedad de Economía Política Latinoamericana, y un dato no menor es botafoguense, o sea, hincha y torcedor de Botafogo. Entonces, para nosotros es un poquito tener este diálogo en épocas de la pandemia, significa saber qué es lo que está pasando, cómo está la economía, cómo está la economía política, cuáles son las perspectivas para nuestros países. Y bueno, vamos a empezar un poquito a ascender de lo abstracto a lo concreto, o intentar ascender de lo abstracto a lo concreto, como decía un antiguo profesor hace más de 150. Marcelo, lo primero que te quería preguntar es sobre la crisis mundial que tenemos hoy y la pandemia. ¿Qué relación tiene? Bueno, buenas tardes, Ramiro, buenas tardes a ti, a todos los compañeros, compañeras de la red, y a los demás que nos acompañan en este diálogo. Bueno, empezaría haciendo una afirmación un tanto cuanto fuerte, pero me parece que es importante, que al revés de lo que algunos intérpretes, economistas, algunos no economistas, pero algunos intérpretes están diciendo, la actual crisis de la economía mundial capitalista no tiene su causa, no tiene la determinación de por qué está en crisis en la crisis pandémica, en la pandemia, en esa crisis sanitaria que vivimos en estos tiempos. Seguro que hay relación, seguro que hay un papel importante de la pandemia en la forma, el ritmo, la profundidad, los impactos de la crisis. Pero lo que importa dejar muy marcado desde el inicio es que la causa de la crisis no es la pandemia, porque esto tiene muchas implicaciones, no solo teóricas, pero también incluso políticas. Una de ellas es el hecho de que, bueno, voy a trabajar dos implicaciones. La primera es que si eso fuera verdad, quiere decir que antes de la pandemia, o sea, al final del año pasado, la economía mundial iba muy bien, no tenía crisis. Lo que es mentira. Si uno revisa los datos de la tasa de crecimiento por medio de la economía mundial, desde por lo menos 2016, 2017, uno ya ve que la economía mundial estaba entrando en un proceso de baja, reducción de las tasas de crecimiento promedio. O sea, ya había un problema ahí. Después hablamos de cuál era ese problema. La segunda implicación es que si esa tesis fuera verdad, eso quiere decir que una vez terminada la crisis pandémica, pasada la pandemia, la economía mundial volvería, bueno, con un retraso temporal, volvería de alguna manera a su etapa anterior, que significaría que no hubiera más crisis. O sea, como si fuera un fenómeno aislado, exógeno, con determinaciones afuera y que nada tienen que ver con las características de cómo funciona la economía capitalista. O sea, como si fuera algo inesperado y, por lo tanto, no hay que hacer, hay que esperar pasar y por ahí va. Y eso no es verdad. O sea, la economía mundial ya estaba en crisis. Ya hablé de los datos. En 2017 la economía mundial crece a promedio 3,8%, cae el 2018 y en el 2019, antes de la crisis pandémica o del efecto de la pandemia, la tasa de crecimiento promedio ya era inferior a 3%. La economía ya estaba en crisis. Después podemos discutir los determinantes de esa crisis. Seguro que la pandemia tiene un papel, tiene un rol. O sea, no es indiferente a la crisis que ya estaba de la economía mundial el hecho de que estamos en una pandemia. Y eso es muy importante porque lo que la pandemia hace es darle una nueva forma a la crisis de la economía mundial capitalista que viene desde el 2007-2008. Estalla ya, podemos discutir después cómo y por qué, 2007-2008. Pasa por varias fases. Tiene miniciclos, uno puede decirlo así, desde ahí, desde 2008 hasta ahora. Y lo que la pandemia hace es darle una nueva forma a lo que se llama, algunos llaman, de la tercera fase de la crisis. Que tiene especificidades, que no es igual a la segunda fase, que no es igual a la primera fase. Y en esta tercera fase lo que tenemos son los efectos de la pandemia. Hay que destacar por lo menos dos cosas. Bueno, una tercera que es obvia, que es el hecho de que la profundidad de esta fase de la crisis, yo creo que ya no hay dudas, es mucho más amplia que la profundidad de la crisis que estalló 2007-2008. Y en la segunda fase que está en el 2010-2011. O sea, ya la profundidad con todos sus efectos económicos, sociales, políticos, ya es mucho mayor. Lo segundo es que el efecto específico de la pandemia en esta fase de la crisis de la economía mundial es que la pandemia hace con que la actividad de los capitales, la actividad del capital, no solo se retarde, pero que pare. O sea, el tiempo de rotación de lo que es la circulación de capital disminuyó en promedio, pero en muchas actividades, en muchas estructuras productivas, simplemente paró. Y el capital solo es capital en movimiento. Él tiene que producir, realizar lo que produció, reinvestir, reproducir. O sea, el capital para hacer lo que hace, valorizarse, tiene que moverse. Capital parado es la negación de sí mismo. Y por lo tanto, lo que tenemos en esta tercera fase es algo mucho más profundo, que es el paro de las actividades productivas, el paro del capital, y por lo tanto, una devaluación de capital muy profunda. Eso implica, entre otras cosas, por lo menos, eso nos ayuda a entender por qué algunos gobiernos, unos más, otros menos, están como, se volvieron locos para que la actividad productiva vuelva. Incluso dicen que peor que los efectos sanitarios y de salud pública son los efectos que vienen del paro de la economía, y por lo tanto, hay que reactivar las actividades económicas. Eso nada más es que el reflejo de que el paro de la rotación del capital implica directamente una disminución de las tasas de ganancia del capital. Y por lo tanto, los capitales y las clases y fracciones de clase que detienen esos capitales presionan los gobiernos para que la actividad productiva vuelva a tener algún ritmo, por lo menos un poco más rápido de lo que está en estos momentos. Eso vale más para algunas economías, menos para otras, pero en términos promedios vale para la economía mundial. Y lo tercero específico de la pandemia, que de nuevo, no es de más marcarlo siempre, no es la causa de la crisis, pero le da una nueva forma, es el hecho de que con la pandemia nosotros tenemos algo a más, un componente adicional a lo que normalmente se cree que sean las crisis, que en verdad ya no caracteriza la crisis que viene desde el 2007, pero cuando uno habla de crisis, sea desde una perspectiva marxista o keynesiana o heterodoxa, lo que sea, uno piensa en problemas de realización, problemas de mercado. O sea, se ha producido, hay producción de mercancías, materiales y o inmateriales que necesitan venderse para realizar las ganancias que fueron producidas en la forma de plusvalía, como decía Marx. Seguro que hay problemas de mercado, que hay problemas de realización, pero lo que tenemos en específico en este momento, en la tercera fase de la crisis que fue profundizada por la pandemia, es que nosotros tenemos un problema no solo de demanda, para decirlo como una tecnocracia económica, pero también problemas de oferta. O sea, no es que se ha producido y no hay demanda. No, es que no se ha producido. Y no se ha producido y no hay demanda y no se ha producido. O sea, está todo parado. Ese es el problema del capitalismo mundial en estos momentos. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso, sobre la causa de la crisis, las formas específicas, las fases. Entonces, podemos adelantarnos si quieres, Ramírez. Sí. En el 2017 se publicó un libro en español tuyo, que se llama Dependencia, Superexplotación del Trabajo y Crisis. Eso fue en el 2017. Estamos en el 2020. Primera pregunta. Ese libro del 2017, ¿qué vigencia tiene hoy? Yo sé que son tres años, pero digo, ¿qué vigencia tiene hoy? Si lo tendrías que escribir de nuevo, ¿qué aditamiento les haría? Y en la segunda parte de la pregunta es, ¿tiene relación esto con los impactos de la economía dependiente, crisis de economía dependiente hoy? Sí, bueno, Ramiro, la respuesta a la segunda pregunta me da lo de lo que es para la primera pregunta. O sea, si sigue vigente y, por lo tanto, si sigue vigente, no habría que reescribirlo todo. Pero seguro que habría que necesariamente adicionar algo sobre lo que es la actual fase de la crisis, que estalla 2019 y se profundiza con el impacto de la pandemia. ¿Cuál es la tesis de lo que estaba ahí en ese libro del 2017? Bueno, lo primero que hay que rescatar es que, ¿qué es lo que caracteriza una economía dependiente? ¿Qué hace de una economía ser central o imperialista o desarrollada, el término que quieran ustedes? Entonces, ¿qué es lo que diferencia una economía de esa como de una economía dependiente? Bien, para decirlo corto, lo que es estructurante en una economía dependiente es el hecho de que, por variados mecanismos de transferencia de valor, una parte del valor o de la plusvalía que se produce en esas economías es apropiada y, por lo tanto, va a ser parte de la dinámica de acumulación de capital, no de esas economías que producieron ese valor, pero de las economías que tuvieron ese valor apropiado, las economías imperialistas centrales, o sea, mecanismos de transferencia de valor que se apropian de una magnitud de valor que es producida por las economías dependientes. Eso genera una restricción estructural a las economías dependientes que, para tener una cierta dinámica de acumulación interna, se vean obligadas a aumentar aún más la producción de plusvalor. Y, por lo tanto, esas economías tienen que, para utilizar los términos de la teoría marxista de la dependencia, tienen que superexplotar la fuerza de trabajo aumentando el tamaño de la tarta, ¿se entiende, no?, de la tarta, para que, aunque un pedazo de esa tarta se apropie en economías afuera, exógenamente, las economías imperialistas, algo se quede aquí para generar una dinámica interna de acumulación. Bien, esos son los determinantes estructurales de la dependencia. Esa forma subordinada en la división internacional del trabajo desde la época colonial, seguro que con distintas formas de manifestación histórica, es lo que caracteriza a las economías dependientes. Además de los determinantes estructurales, están las distintas coyunturas que son importantes. O sea, a veces esas condiciones estructurales se profundizan, se agravan por la coyuntura empeorada. A veces, cuando tenemos suerte, es raro, ¿ah?, no es siempre. Cuando tenemos suerte, la coyuntura mejora, esos determinantes estructurales no es que se terminan, pero se alivian, se ponen un poco más, menos duros, digamos así. Y los determinantes coyunturales impactan, no solo, pero de manera más clara, en dos variables. La primera que es la demanda de esas economías centrales o de la economía mundial por las mercancías, materiales o inmateriales, que nosotros en las economías dependientes producimos y exportamos para ellos, o sea, los mercados externos. Si la economía mundial va bien, demanda más importaciones de ellos, por lo tanto, exportaciones de nosotros, nosotros tenemos un alivio en la balanza de pagos porque exportamos más, tenemos acceso a divisas, a reservas en moneda universal, en dinero universal, y eso nos da un alivio en las condiciones de dependencia. Por otro lado, los mercados de crédito internacional son importantes. O sea, cuando hay un exceso de liquidez internacional, eso, bueno, primero que sobra plata, podemos importar capitales y tendencialmente a un precio menor, o sea, con tasas de intereses más bajas. Eso cuando va bien en el mercado de crédito internacional. Pero cuando está con problemas, está en crisis, no sobra poco en términos de cantidad y lo que viene, viene a tasas o a precios o a condiciones, que también a veces es algo que se olvida, a condiciones empeoradas. O sea, que la coyuntura puede profundizar o aliviar los determinantes estructurales. ¿Qué es lo que nos pasó en el siglo XXI? Entre el 2002, 2007, como la economía mundial iba más o menos bien, nuestras exportaciones en las economías dependientes estallaron para arriba, tuvimos en la balanza de pagos un alivio muy fuerte, pudimos estocar reservas internacionales, se llegó a hablar de la creación de un banco del sur en esa época, porque nos sobraba plata, la economía mundial crecía y los que más crecían eran economías que necesitaban de importaciones que nosotros producíamos, bien recursos primarios, bienes naturales, bienes primarios de menor densidad tecnológica, porque nosotros nos desindustrializamos, reprimarizamos las exportaciones desde los 90, impulsados por China, pero no solo, y por lo tanto, tuvimos, como nunca antes en la historia de América Latina, para decirlo desde nuestra América, condiciones coyunturales que nos favorecieron. El tema es que eso ocurrió porque la economía mundial tenía una fase de ciclo virtuoso, digamos así, que se rompe, termina, y volvimos a lo que es nuestra historia en el 2007 con la crisis que estalla en el mercado suprano inmobiliario americano, pero después se contamina por todo el mundo. O sea que desde el 2007 hasta ahora, en distintas fases, aquellos determinantes estructurales de transferencia de valor que exigen que se sobreexplote a la fuerza de trabajo fueron profundizados por el empeoramiento de la coyuntura internacional. Por lo tanto, creo que sigue vigente, nos ayuda a entender la actual coyuntura, tal vez habría que mapear lo que es específico de la actual fase, de la tercera fase de la crisis. Correcto. Marcelo, ¿cuáles serían a tu entender las posibles políticas económicas para combatir estas crisis de las que estás hablando? Bueno, en esto, más allá, porque hay, pero más allá de las diferentes concepciones teóricas que hay en la economía, hay lugares donde la concepción es más ortodoxa, conservadora, más dura, más, bueno, uno puede decir neoliberal, aunque no sea muy preciso. Por ejemplo, el ejemplo de Brasil, Brasil tiene una dirección económica hoy día que se caracteriza por un pensamiento macroeconómico que es muy viejo, en la ortodoxia, ya se olvidó de eso, pero acá no, que es lo que se llama del monetarismo en los años 70, del siglo pasado. Ustedes en Uruguay también tienen una concepción económica más conservadora, pero lo mismo no pasa, por ejemplo, en México, en Argentina, pero bueno, además de las diferencias que hay en eso, la realidad concreta, eso es importante, la realidad concreta hizo con que el neoliberalismo más duro, menos duro, más maquillado, menos maquillado, tuviera que rendirse a la realidad concreta y por lo tanto, justo en razón de los específicos impactos y la profundidad de los impactos económicos y sociales de esta crisis, el tema de la ayuda del Estado, el Estado entrando con políticas anticíclicas, políticas monetarias, fiscales, incluso en algunos lugares, unos más, otros menos, con políticas de ingreso, de ingreso mínimo, de ingreso básico, eso sirve para el mundo, sirve para Europa, sirve para Estados Unidos, o sea, con un Estado muy activo, muy actuante, muy presente, con el intento de contrarrestar contrarrestar por lo menos algunos impactos de esta crisis. Eso tiene varias consecuencias importantes. La primera de ellas es que no podemos confundirnos. El hecho de que, más allá del discurso, pero el hecho de que en la práctica los gobiernos estén proactivos, unos más, otros menos, con políticas económicas anticíclicas, intentando recuperar la economía y sanar o reducir los problemas económicos y sociales de los impactos de la crisis, no podemos engañarnos y creer que esos gobiernos ya no son neoliberales. Ese mito, eso que se cree de que defender, ser liberales, defender el mercado y por lo tanto negar el Estado y por lo tanto quien afirma el papel activo del Estado es un no liberal, eso es una mentira, es un equívoco profundo. O sea, el debate Estado-mercado es un debate que no es exterior al liberalismo, es un debate interior y eso podemos volver para quedarnos en el ejemplo allá del inicio de la filosofía política clásica liberal, el debate en lo que Hobbes, más sociedad civil o mercado para decirlo como la economía política de la época, más Estado, Leviatán, como decía Hobbes, es un debate entre liberales y no entre un liberal y un no liberal. Lo primero que hay que remarcar es eso, o sea, no podemos tener prisa en decretar la muerte del neoliberalismo porque el neoliberalismo por la realidad concreta vio que el Estado tiene que actuar. No, eso es importante. Lo segundo que tiene que ver con eso también es el hecho de que aunque algunas economías, algunos gobiernos hayan tardado más, otros menos, es que todos ellos, algunos con señales más claras, otros menos claras, algunos más explícitos, otros más implícitos, todos ellos ya señalan que el tamaño en términos de plata, el tamaño de la ayuda del Estado para combatir los efectos de la crisis, en algún momento, algunos dicen que es desde ahora, algunos dicen que después va a tener que ser financiado. O sea, el viejo lema monetarista de Milton Friedman de que no hay almuerzo gratis, o sea, de que vamos a tener que pagarlo en algún momento, lo que eso quiere decir es que más o menos liberales, lo que ellos están diciendo es que esa actuación del Estado va a impactar, uno, en aumento del déficit fiscal, lo que es verdad, en aumento de la deuda pública, que es verdad, y que eso va a tener que ser ajustado desde ahora o más adelante, pasada la crisis pandémica. Y por lo tanto, lo que se está señalando es que, sea un gobierno más o menos liberal, es que el ajuste y las reformas neoliberales volverán y, creo yo, es una hipótesis mía, con un tamaño y una profundidad que nosotros aún no vimos antes de la pandemia. Entonces, me parece que eso es importante. Además de lo más técnico que podríamos comentar sobre las formas específicas como se hace la política monetaria de ayuda, se hace una política monetaria de ayuda de aumento de la liquidez y, por lo tanto, de la plata para los sectores financieros, para bancos, para actores financieros, que no necesariamente desde ahí van a financiar actividades productivas que generen una vuelta de la economía más real, que genera empleos, salarios, ingresos, o sea, la cosa se queda parada, o gran parcela de desayudos se queda parada en los sectores financieros, por lo que los economistas quenecianos llaman de trampa de la liquidez, o sea, los bancos también están con problemas, les llega plata, ellos no van a financiar otros créditos, simplemente se quedan con esa plata, así que funciona, o lo que también ocurre, es algo muy claro hoy día en Brasil, por ejemplo, hasta financian créditos para actividades productivas, pero con condiciones impagables, o sea, con tasas de interés muy por arriba, con condiciones de activos colaterales que se exige para esos préstamos que son imposibles de hacerlo, y por lo tanto eso no genera ningún impacto o poco impacto en la actividad productiva real. Podríamos comentar también aspectos más técnicos si quieres de cómo se hace la política fiscal, o sea, ¿a quién se está ayudando? Una cuestión, antes de entrar a ese tema de la política fiscal, o sea, ¿quiénes son los beneficiarios de estas políticas económicas? Quiero detener en una cosita que acabas de decir, el neoliberalismo no ha muerto, nos contabas recién, según tu visión no ha muerto, eso quizás se explica perfectamente con las enmiendas constitucionales que están habiendo en Brasil, donde se le otorga, por ejemplo, un poder exacerbado al Banco Central para que salga a comprar y vender activos tóxicos, por ejemplo, u otras, como la enmienda 95, congelación de gastos por 20 años, gastos sociales, eso explicaría lo que vos acabas de decir, yo lo he denominado eso neocolonialismo jurídico, porque es otra forma de comportamiento, pero va en esa dirección o va por otro lado. Sí, va en esa dirección también, pero ojo, no va exclusivamente por esa dirección, o sea, lo que se ve en Brasil en otras partes es, en la mayor parte, una formalización judicial, o sea, legal, de algo que de una forma o de otra ya ocurría. Correcto. O sea, se está legalizando lo que antes, siempre, siempre no, pero bueno, se hizo de alguna manera, tal vez la formalización judicial de eso les permita hacer en mayor monto, seguro, tal vez sea esa la idea, pero no es que se hace eso para que se implemente la política, no, es al revés, es porque ya se hacía, tenía ese carácter que se le da una formación judicial política legal, no formalmente legal. Seguro, hay otras medidas que van por ahí, pero, eh, eh, porque por una otra ley que tramitó al mismo tiempo que la que decías sobre la actuación del Banco Central, eh, podiendo actuar directamente, o sea, sin mediación, directamente en la compra de, de títulos privados, garantizando liquidez a esas empresas, eh, bueno, también al mismo tiempo, eh, la ayuda del gobierno federal a, eh, los gobiernos estaduales, como se dice en Brasil, o las provincias, y los gobiernos de las municipalidades de los municipios. Pero lo más importante es que para darle esa ayuda, para formalizar esa ayuda, podría haberse dado la ayuda sin esa formalización, eh, se exigieron condicionalidades, varias. te digo una para que tengas idea de lo que se trata, se congelaron los salarios, o sea, no va a haber aumento nominal, no digo reala, nominal de los salarios de funcionarios públicos en las instancias federales, provinciales, y municipales, hasta el final desde el 2021. O sea, fíjate, no se trata meramente de algo de corto o medio plazo para el periodo de la pandemia, se trata de una reforma estructural para hasta el final del año que viene. Eso para darte un ejemplo, pero habría ocho otros más. O sea, se trata exactamente de eso, lo que nos muestra más una vez que el neoliberalismo no ha muerto. O sea, incluso en la forma del Estado a actuar con políticas económicas anticíclicas, viene junto a eso formas legales como esa, pero otras que no son judicialmente establecidas, de profundizar las reformas neoliberales con la excusa de que eso es necesario para darle el financiamiento necesario al Estado para que pueda actuar. Y además de eso, podríamos hablar también de las formas pifias para decirlo de una manera muy modestas, para decirlo de una manera muy, habría que decirlo más fuerte, que el Estado brasileño está utilizando para ayudar a los más pobres, a los que no tienen ingresos, a los que están desempleados, a los que son por cuenta propia, así por delante. O sea, se aprobó una ayuda que no llega a todos, llega a muchos, pero no llega a todos, de menos del 60% del salario mínimo, del ingreso mínimo, por tres meses y ahora se discute que puede ser prorrogado por más dos meses, pero por un monto que no llega a 20% del ingreso mínimo en Brasil, que ya es mínimo mínimo, o sea, no sirve para nada. O sea, es una ayuda. Estamos hablando de unos 600 reales en la ayuda y aproximadamente unos mil reales en salario mínimo mínimo, aproximadamente. Sí, el salario mínimo oficial es de mil reales, mil y 45 reales hoy día. O sea, así que tenés razón en lo que preguntabas. Es muy importante eso que decís, porque el comportamiento del Banco Central Europeo para, o sea, obviamente para la región de la Unión Europea, previo para el 2020 una, entre comillas, entre aspas, una ayuda de 750 mil millones de euros para la pandemia y que realmente es para operar en el mercado primario y secundario de títulos de bonos de deuda, porque está así regulado, ¿no? Y incluso hay unas controversias entre capitales intracapitalistas donde la corte alemana está tratando, discutió con una propuesta de tenedores de bonos si podía hacer eso o no dentro de las potestades del Banco Central Europeo. Lo digo porque no es solo Brasil, sino Estados Unidos, la Unión Europea. En Estados Unidos se habla de un billón de dólares. Exactamente. Entonces digo, ¿cómo en la pandemia también el capitalismo está utilizando estos mecanismos, ¿no? Me parece muy importante tu análisis tu visión desde la economía política y a su vez esa relación... Me permites dos observaciones que me parece que es importante que esa crisis nos permite. La primera es que te acuerdas antes de la crisis que el discurso todo es que no había plata. Exacto. Fíjate cómo hay. Sí. Y no es poca, o sea, ya había plata, o sea, la discusión era política de que había pero no se quería destinar esa plata para determinadas cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ahora esa es una posibilidad que tenemos desde el punto de vista del pensamiento crítico, creo yo. Yo creo que nos costaría poco hoy día, ya nos costó mucho más, explicarle a alguien que lo que es productivo en la economía es el trabajo. Me parece que esa locura que se tiene hoy para volver las actividades productivas de la producción nos permite de manera más fuerte comprobar que el generador de la riqueza es el trabajo y por lo tanto de ahí vienen todas las discusiones políticas que son consecuentes de eso. Vale la pena la aclaración muy pertinente. Recordar que en la crisis 2007-2008 al pueblo, a los impuestos de los ciudadanos norteamericanos le costó el salvataje a los bancos que habían creado la burbuja el equivalente al 100% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Más de 16 billones de dólares. O sea, si nosotros decimos que el 100% del Producto Bruto Interno, o sea, lo producido en un año, va para el salvataje de aquellos bancos que crearon la crisis, nos parece algo por lo menos inmoral para empezar. Parece una inmoralidad terrible. Y después podemos ir agregándole muchos adjetivos. Pero es muy importante visibilizar eso. Me imagino que en tus clases de economía, de economía política, cuando planteás esto, muchas veces los estudiantes deben quedar sorprendidos y decir, pero ¿cómo puede ser que tengamos representantes dentro de un Estado de Derecho, una democracia, que estén votando este tipo de normas? A mí me pasa en el terreno de los jurídicos, pero que en la economía política es exactamente lo mismo. Entonces, yo quería enganchar ese tema de la dependencia, de la teoría de la dependencia y qué relación tiene con la deuda pública, interna y externa. Bueno, ese es un tema largo que nos daría para mucha conversación, pero y acá hay que hacer una aclaración histórica, o sea, lo que se llama teoría marxista de la dependencia es una concepción teórica que nace, se desarrolla desde acá, desde nuestra América, desde América Latina, en los años 60, 70 del siglo pasado, que tenía la idea de, bueno, primero, entender qué es lo específico del capitalismo en nuestra región, y dentro de eso, dentro de lo que es específico del capitalismo en nuestra región, cuáles son los mecanismos específicos de eso que yo hablé antes, que se llama, hoy día más claro que en aquel momento, los mecanismos de transferencia de valor. Y uno de los debates que ellos hacían, esos teóricos allá en aquel momento, se daba justamente con economistas que interpretaban las condiciones subdesarrolladas de nuestras economías desde un punto de vista más estructuralista, desarrollista, la visión cepalina del desarrollo, que decían que nuestras economías podrían acortar la brecha del desarrollo con las economías más desarrolladas si tuvieran un plan, una estrategia de desarrollo industrializante con un papel activo del Estado, pero que, dadas las coyunturas de aquel momento, requeriría un financiamiento externo. Esos teóricos de la teoría marxista de la dependencia en aquel momento ya veían que el financiamiento externo, bueno, seguro que te da algún alivio puntual de corto plazo porque te trae plata y te permite financiar inversiones productivas capital en este momento. Pero el tema es que esas inversiones, esa entrada, ese flujo de entrada de capital significa un aumento del pasivo externo. O sea, si es por crédito directo, es directamente deuda externa. si es por inversión extranjera directa, no es deuda directa, pero es un pasivo, es tecno porque es un capital que no es de nuestra propiedad. O sea, en el momento en que genere ganancias, utilidades, ganancias, eso en algún porcentaje tiende a ser transferido. O sea, lo que los teóricos marxistas de la dependencia en aquel momento ya veían es que el endeudamiento externo sería una nueva forma de la dependencia y no resolvería el problema de la dependencia y por lo tanto los problemas consecuentes de eso que son problemas que se ven por ejemplo en crisis de balanza de pagos, crisis de deuda externa, en algún momento volverían a estallar como de hecho ocurrió al final de los 70 en los años 80 del siglo pasado. Lo que no se trabajó mucho en esa época porque no era un tema, la realidad concreta no lo exigía que fuera trabajado, es la relación de la deuda pública con eso. Lo que se va a hacer en el siglo 21 con lo que algunos llaman de rescate crítico de la teoría de la dependencia es intentar hacer una conexión entre esos mecanismos de las deudas externa e interna y la deuda pública con los mecanismos de transferencia de valor. Hay mucho que hablar sobre eso, lo primero que hay que decir creo yo es que hay que tener mucho cuidado con lo que demarca lo que es deuda externa de lo que es deuda interna no es incomún creer que la deuda externa es una deuda que nosotros tenemos con los de afuera y la deuda interna es una deuda que nosotros tenemos con los de adentro o sea como si fuera un problema de chequeo de pasaporte ¿de qué color tenés el pasaporte nuestro creador? si eres extranjero por lo tanto es deuda externa si eres hablando desde Brasil si eres brasileño por lo tanto se trata de deuda interna no lo que demarca deuda externa de deuda interna es la denominación monetaria o sea si tu deuda está generada y la tienes que pagar en dólares o en una moneda para hablar del caso brasileño que no sean reales se trata de deuda externa aunque el creador sea un brasileño por ejemplo lo mismo desde el punto de vista de la deuda interna o sea la deuda interna se define por ser una deuda que está marcada por deuda que la tienes que pagar en reales pero el creador de esa deuda puede ser un creador interno o externo porque eso es importante porque si tenés una deuda por ejemplo pública interna seguro que es mejor que una deuda pública externa porque la vas a pagar con moneda tuya que al final el estado la imprime de la otra forma tenés que conseguir dólares significa que vas a tener que exportar más o pedir préstamos o si es que no tenés una economía dolarizada pero es un otro tema pero desde el punto de vista más sistémico si los credores de esa deuda interna son credores pueden ser incluso credores internos pueden ser brasileños pero como las inversiones son mundializadas si ese credor te cobra el servicio de la deuda interna hoy y tu estado lo pagas y por lo tanto cuando lo pagas es de propiedad de ese inversionista y ese inversionista porque es propiedad de él quiere sacar esa plata para inversionar no sé a dónde más va al mercado de cambio cambia los reales por dólares y sale o sea la diferencia entre lo que es seguro que hay una mediación adicional pero desde el punto de vista del impacto sistémico de la relación de una economía dependiente con las economías imperialistas los mecanismos de transferencia de valor hoy día incluso por el problema de la por el tema de la financiarización de las de las inversiones esa mediación es muy corta o sea están esos temas están involucrados necesariamente no son separados como tal vez tal vez fuera posible en algún momento del siglo pasado ahí tú acabas de tocar Marcelo justo un tema interesante la financiarización y ahí hay como más de por lo menos dos escuelas ¿qué es la causa o es la consecuencia del sistema capitalista? y te lo agrego con otra pregunta ¿qué es y cómo se comporta el capital ficticio? ya es posible contestar tu pregunta diciendo que las dos cosas al mismo tiempo pero hay que porque es una falsa respuesta huirse de la respuesta yo te digo que primero que lo que se llama de financiarización o sea no es una anomalía no es un problema o algo que ocurrió pudiera ser que no ocurría no Marx en el capital descubre muchas cosas sobre cómo funciona el capitalismo una de ellas hay muchísimas una de ellas es que en el tomo tres que no lo terminó estaba en el borrador pero se puede leerlo y se puede sacar conclusiones muy interesantes es que lo que él llama en el tomo tres desde la sección cuarta del tomo tres lo que él va a llamar ahí varía la traducción hay diferentes traducciones del alemán el proceso de autonomización o substantivación de las formas del capital o sea en el tomo dos él ya había descubierto que el capital como el valor que se valoriza en movimiento que produce realiza reinversiona reproduce o sea que se mueve necesita necesariamente asumir formas en determinados momentos fases de esa circulación a veces es la forma dinero a veces es la forma mercancía a veces es la forma productiva y cuando sale de una vuelve a otra sale de la otra vuelve a una y así el movimiento dialéctico de las formas en el proceso lo que es el contenido capital sumaricé la sección 1 del tomo 2 en 30 segundos y por lo tanto estoy equivocado pero bueno en el tomo 3 lo que él va a descubrir es que el capital necesita que se dé un paso a más adelante y cuál es el paso es que esas formas del capital como todo tienen que sustantivar o sea de un mero adjetivo capital en la forma x y se tiene que tornar tiene que parecer como si fuera él el sustantivo y cómo hace eso el capitalismo las funciones que esa forma ejerce en aquella fase del ciclo del capital son especializadas y pasan a ser parte de la propiedad privada individual particular de un capitalista específico y y ahí Marx descubre por lo tanto el capital de comercio de dinero el de comercio de mercancías el de comercio de dinero y después va a descubrir que ese capital de comercio de dinero se devuelve o sea es un salto dialéctico se devuelve en capital a interés la mercancía capital que va a cobrar un interés por eso y después descubre que el capital da un salto adicional a un dialéctico y llega al capital ficticio el capital ficticio es el desarrollo dialéctico de lo que ya era el capital a interés de lo que ya era el capital de comercio de dinero de lo que ya era el capital de comercio sin ser específicamente uno de esos que están presupuestos pero siendo todos ellos al mismo tiempo podemos decir que es el primer autor que habla de capital ficticio Marx sí seguro seguro eso está eso no hay duda y qué es el capital ficticio lo que no es incomún incluso en el marxismo parar quedarse en el capital a interés para interpretar lo que es la financialización lo que Marx estaba diciendo desde aquel momento ya viendo como el capitalismo es así es que el capital hace mucho más que eso que es el capital a interés yo soy propietario de un capital puede ser en la forma dineraria o no puedo ser propietario de medios de producción y no quiero producir pero hay un otro capitalista que no tiene plata no tiene capital ni el dinero ni los medios de producción y está interesado en producir en contratar fuerzas de trabajo en entrar en gerenciar administrar la producción después vender las mercancías yo estoy aburrido de eso yo no quiero hacerlo pero él quiere el capitalismo hace con que nosotros establezcamos una relación social que como siempre en el capitalismo es intermediada por la compra y venta de mercancías pero lo que yo vendo y él compra es una mercancía específica es lo que Marx va a llamar de mercancía capital la posibilidad de que ese valor se valorice si actúa como actúa el capital entonces yo le presto yo soy el propietario ese capital de esa mercadoría capital normalmente en la forma dineraria y él se compromete a pagarme ese capital después con el precio y el precio es el interés entonces fíjate que el capital interés preexiste ya existía es que particularmente yo no quería hacer con que él funcionara como capital pero otro quiere el capital ficticio es revolver esa lógica ¿qué es el capital ficticio? el capital ficticio es primero el capital original no existe por eso Marx utiliza el término capital ficticio lo que existe es la expectativa de que en un momento futuro una producción de mercancías material o inmaterial va a generar ganancias y por lo tanto lo que se hace hoy es vender el derecho hoy de lo que puede venir a ser la apropiación futura de un valor que aún no existe ¿se entiende? entonces ¿qué se hace hoy? yo hago un papelito escribo ahí estoy vendiendo los derechos de apropiación sobre el emprendimiento no sé qué para 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 quien pague el valor de mercado de este papel y vendo el papel en el mercado si me creen pudiera ser que no me creyeran si me creen me pagan el precio del mercado de este papel y fíjate que se revolvió la lógica del capital antes el capital que existía incluso el capital de interés ya existía producía el valor y después ocurriría la apropiación en el capital ficticio es al revés la expectativa de apropiación genera el capital hoy se invierte la lógica es porque se cree va a haber apropiación que se produce antes era produce y después apropia se revuelve eso entonces el capital ficticio primero es real se construyó ese capital pero es que se construyó con base en una ficción ojo eso no quiere decir que no va a existir puede ser que exista puede ser que la producción de valor ocurra incluso en un monto mayor que lo que se creía antes pero puede ser que no ocurra nada por eso un capital ficticio es una es una ficción que puede realizarse o no muy bien eso es el capital ficticio que puede asumir varias formas Marx ya hablaba en el tomo 3 del capital de 2 las sociedades por acciones y la deuda pública ya hablaba Marx de eso ya en el siglo 19 ya lo veía pero el tema es eso es importante dos cosas para aclarar el tema del capital ficticio es que al revés de lo que piensan incluso algunos marxistas pero marxistas que en realidad son keynesianos lo que Marx estaba descubriendo allá no es no es que exista un comportamiento del capital en mercados financieros que es el capital que solo se apropia y por lo tanto es parasitario rapina y no contribuye con la producción no genera empleos ingresos salarios solo se apropia especulativo y todo eso y el capital productivo que sí que genera empleos salarios hay capital una especie de neopentecostalismo del capital o sea lo malo y lo bueno y por lo tanto hay que echarse de lo malo y quedarse con el bueno ojo incluso con repercusiones políticas hay gente en nuestra América que hasta hoy está buscando la burguesía local nacional productiva con la cual hay que hacer una alianza táctica o estratégica no sé no no el capital está en todas partes lo que Marx estaba descubriendo ahí es una lógica de valorización del capital con base en el capital ficticio que sirve para mercados financieros en la actualidad que es la financiación esa lógica del capital ficticio actúa en los mercados financieros y en los mercados productivos el capital mismo en mercados productivos se financia así con base en la lógica de actuación del capital ficticio la segunda cosa es importante es que la dialéctica del capital ficticio o sea tiene dos lados lo primero es que ese capital en sí mismo particularmente desde el punto de vista individual él no genera producción hoy de valor lo que se está generando es alguien que va a participar adicionalmente en el proceso de apropiación él mismo directamente no contribuye para la producción de valor pero por otro lado ese es el otro lado ese es el lado funcional para el capitalismo ese tipo de mecanismo de generación de capital permite la aceleración de la rotación del capital se acorta el tiempo de rotación del capital y por lo tanto ese capital ficticio contribuye indirectamente para que la tasa media de ganancia aumente entonces esa dialéctica es la que caracteriza el capitalismo contemporáneo en cuanto prevaleció la funcionalidad por la rotación la economía mundial iba más o menos bien 2007 en 2007 estalla la crisis porque prevalece o pasa a prevalecer la disfuncionalidad o sea se generó una masa de derechos de apropiación muy grande que no tenía respaldo directamente al menos como expectativa en la producción o sea cuando la gente cree que cuando tiene un derecho de apropiarse de algo pero allá adelante no va a haber ese algo intenta repasar en los mercados secundarios hoy ese papel se genera un exceso de ese papel los precios caen y ese capital se desvalúa eso fue lo que ocurrió en 2007 un exceso de oferta de los correspondientes a lo que era la hipoteca inmobiliar del mercado subprime americano en el mundo entero toda la gente estaba con esos papeles se anticipó una caída en los créditos de esa hipoteca la gente intentó librarse de esos papeles en el mundo entero y eso provocó lo que fue el estallido 2007 se contamina 2008 porque eso genera quiebras en bancos importantes nos acordamos lo que ocurrió con el Lehman Brothers que fue fue vendido a un precio simbólico de un dólar nos acordamos de lo que ocurrió con Goldman Sachs que solo no fue para el mismo lado que Lehman Brothers porque nosotros sabemos de las ligaciones muy directas digamos así del board del Goldman Sachs con la estructura del poder del gobierno americano desde por lo menos los años 80 entonces cuando llegó el Goldman Sachs no ahí se detuvo y eso genera la segunda fase de la crisis si me permite Ramírez si claro